Ya no te quiero Ya no te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero A ver como que dice la obra de la terraza esta noche Dice Ya no te quiero Ya no te adoro Yo no te adoro Vivir contigo es por salir de todo Yo no te quiero Se hace tanto tiempo Que cuando se quiere Venga de besito Que ya no tiene sentido Si estaba muerto Al estar contigo Para vivir contigo es por salir de todo No te quiero No te quiero Costabas mil y ya bajaste a cero Ya no te adoro Yo no te adoro Vivir contigo es por salir de todo Oh 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 Yo no podía sacarte, pero hoy te digo que te equivocas Te quiero, no te quiero, no te quiero Ya no te quiero, ya no te adoras, yo no te adoro Vivir contigo y tú salir del lodo Oye Benny Peña, no entiendo por qué se sufre por una gente Habiendo tanto en el mundo A ti pa' no te querían a líder Era una falsa, pero nada Le vamos a hacer todo, se de cuenta que ya no le interesa Los muchachos me ayudaron, le dijimos de esta forma El amor que tú me daban, era como una batata Lo puse encima de la mesa y se lo llevó a la gata El amor que tú me daban, era como una batata Lo puse encima de la mesa y se lo llevó a la gata Gatita linda, gatita mala, ya no te quiere, quién más te amaba Gatita linda, gatita mala, ya no te quiere, quién más te amaba No, 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 no Estamos viendo con el torre, yo no cojo esta No, 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 no No, 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 no No eso ni lo wenn no lo hacen Horrán Velázquez Hay un chico ahí para modelo El Anilucho O lo van a darse Sabe lo que viene 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 Gracias Un placer